¿En algún lugar del Perú? ¡Cuidado! ¡Permiso! ¡Sécamelo! ¡Sécamelo! Solo el tiempo dirá lo que el destino les tiene preparado a cada uno de ustedes. ¡Estamos perdiendo altura! ¡Mei! 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 ¿Qué es esa cosa? ¡No sé! ¡Solo sigue corriendo! ¡Vamos, chicos! ¡Apúrense! Hola, estoy buscando a mi hermano. ¿Lo habrás visto? ¡Llevo mucho tiempo entrenando para esto! ¡Ah! ¿Pero qué se acaba de encontrar el Puma? ¡Pero si son un par de manjares para cenar! ¿Manjares? ¿Dónde, dónde? ¡Oh, bonitos dientes! ¡Hermanito! ¡Voy por ti! Pequeña Osa ¡Aquí voy! ¡Sin miedo al éxito! ¡El éxito duele! Próximamente en Cines